La Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón trabajan para implantar los estudios de farmacia en el campus de Huesca, aunque todavía no se sabe cuándo empezaría esta titulación. Lo que sí tiene fecha es el nuevo grado de podología. Se pondrá en marcha en el curso 2023-2024 y se impartirá en el Parque Tecnológico Hualca de la mano de la empresa podoactiva. Una apuesta por la especialización del campus ostense en formación relacionada con la salud y el deporte. Es fundamental convertir Hualca en una especie de extensión del campus universitario, también hacer de esta zona una zona universitaria donde poco a poco no solo llegue la docencia, sino que también esperemos que pueda llegar la investigación. En ese sentido, en el contrato programa de la Universidad con el Gobierno de Aragón se han incluido cláusulas para que los estudios de investigación reciban mejor financiación si apuestan por el territorio.